Agentes del Departamento de Lucha contra Hechos Ponibles Económicos y Financieros lograron incautar gran cantidad de cajas de cigarrillo, que aparentemente habrían ingresado de manera ilegal a nuestro país. Finalizando el día de ayer, a una hora de la noche, en un equipo de trabajo encarazado por quien les habla, estábamos realizando patrulla en toda el área de encarnación. Hay que entender que el frente de delitos económicos es muy amplio. A la mañana teníamos estafa, tenemos casos de piratería o de propiedad intelectual y también lo que es contrabando. Entonces, constantemente los equipos se dividen en estas especialidades y se va tratando de atacar a las organizaciones criminales en todos los frentes. Entonces, ya en hora de la tarde-noche, haciendo una patrulla, ya visualizamos a un vehículo tipo furgón, por decirlo así, quien se desplazaba a alta velocidad, y cuyas características coincidían con un objetivo que teníamos, que hasta entonces era un supuesto de contrabando de cigarrillos. Entonces, procedimos a identificarnos al mismo, solicitar a que este abra la puerta trasera de su furgón y visualizamos varias cajas sin descripción alguna. Entonces, le pedimos que nos acompañe hasta la oficina aquí para un procedimiento de rigor, para una verificación minuciosa. Aceptó. Una vez aquí, procedimos a abrir las cajas, ya con conocimiento fiscal, al agente fiscal no penal de turno. Procedimos a verificar esas cajas que no tenían descripción y encontramos que eran cigarrillos de la marca RecPoy, de Industria Argentina, y no tenía documentación del caso. Entonces, le confirmamos al fiscal de que esto se trataría de un hecho punible de contrabando, teniendo en cuenta los antecedentes que le mencionaba, y el fiscal solicitó, efectivamente, que demos participación a lo que es la DENIP, el personal de la aduana. Se constituyeron ellos también, constataron lo que les estoy mencionando, y el vehículo y la mercadería fueron trasladadas hasta la cabecera del puente internacional, donde se va a realizar el sumario por parte de la oficina pertinente, para certificar que, por un lado, no cuentan o no contaban con documentación, y de que propiamente la mercadería habría entrado de contrabando. Bueno, ¿se presume que este ingreso es un puente clandestino, o qué se sabe de la procedencia oficial? El vehículo se desplazó de Ciudad del Este hasta este punto del país. Entonces, no te puedo decir si es que entró por algún puesto oficial o un puesto clandestino, lo cierto es que la mercadería entraron en cajas genéricas, cajas de cartón, y en su interior había cigarrillos de industria argentina. ¿Billetes también incautaron ustedes? Sí, incautamos 2.800 dólares que al momento de la verificación no tenía forma este ciudadano de demostrarla. Entonces, le comunicamos al fiscal, le explicamos la situación y le sugerimos dejar el billete incautado, la suma de dinero que le mencionaba, incautado, ya que esta persona no tenía un comprobante para justificar ese monto, a lo que el fiscal estuvo de acuerdo y hoy, también a primera hora, estamos remitiendo todas las evidencias, los informes del caso y el dinero a cargo del Ministerio Público. Bueno, oficial, aprovechamos... A más del cigarrillo, también incautaron otros elementos que servirán para la investigación.